Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, dos treinta y dos ochenta cero cero y la cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes. Ayer en la noche arrancó el camino de la selección nacional en este dos mil trece, un dos mil trece que le presenta torneos muy importantes. La pregunta es, ¿qué les pareció el partido? ¿Qué le sacarían de comentario, de análisis a este primer compromiso de la selección nacional? Pues a mí el partido me parece interesante y lo más importante creo que es lo que logró Chep con la inclusión de algunos jugadores que no habían tenido oportunidad de estar en la selección. Fue una buena prueba para ellos. Un buen experimento. Un buen experimento. Que para eso finalmente era el partido. Además va a tener esos partidos porque además necesita dinero. Bueno, por lo pronto, perdón, antes de que vayas a tu comentario, Beto, el segundo partido de preparación de la selección mexicana y es aquí donde yo sí le empiezo a ver que es una cuestión más tendiente a capitalizar a la Federación Mexicana de Fútbol con Dinero, será ante su similar de Perú en San Francisco, California. Pues sí, es que ahí hacen buenas entradas y pagan en dólares. Entonces el comité de selecciones necesita dinero. Y con otra también, bueno, hay equipos que luego, o selecciones que luego viven de una etiqueta o de un esquema de juego o de un sistema, sin que eso quiera decir que en la actualidad todavía gozan de ello. Hay que recordar que también a la selección de Perú le llegaron a decir que era el segundo fútbol de Brasil. Después de Brasil eran ellos. ¿Cuándo se lo dijeron? Hace muchos años, o sea que tenía. No, ya. Sí. Eso ya. Digo, pero se quedan con eso de que era después de Brasil, el tipo de fútbol muy similar a Brasil era el de Perú. Bueno, cuando tenía jugadores muy diferentes a lo que es ahora. Pero al final de cuentas, al final de cuentas, ya veremos después lo que es Perú y cómo viene Perú. Pero a mí ayer dentro de lo que vio, dentro de lo que se vio de la selección, me llamó mucho la atención que los primeros 20 minutos de juego, Aldo de Migris y el cepillo Peralta estaban borrados de la selección en el ataque. No aparecían por ningún lado. No eran hombres peligrosos. El hombre que estaba resultando más peligroso por parte de la selección era Quino, el jugador este de Cruz Azul, que por cierto ya se va. Que por cierto es el que provoca el penal. Termina incidiendo a lo largo del partido. Pero después a mí me gustó mucho cuando entró este... Ay, se me fue el nombre de... del jugador este de... de Tijuana, de Arce. Le dio otra fisionomía al equipo, como que tuvo ya más control, más salida, se movió más rápido el balón. Chepo de la Torre está insistiendo mucho en que el equipo debe de jugar a un toque o a dos toques. Y que sean muy verticales. Si era muy interesante ver el movimiento de los jugadores en el aspecto defensivo, que cuando el equipo era atacado bajaban y hasta dos y tres y no no se... no permanecían estáticos. Recuperaban el balón y buscaban también la la salida y ubicarse como posibles receptores de 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 balones. Es decir, creo que hay cosas que resultaron apropiadas para para el análisis de de Chepo de la Torre de acuerdo a esto. Sabemos lo que es el fútbol europeo. Son jugadores altos, fuertes, duros. A ver, ¿cuántos partidos de exhibición hace Brasil? No, Brasil hace muchos partidos. Argentina. De exhibición. De exhibición. Bueno, en todas partes. Bueno, la selección mexicana tiene su mejor mercado en Estados Unidos. Sin duda. Ayer el estadio de Phoenix estaba a reventar. Por eso. Entonces lo que hacen es lo que hacen otros. Pues tomas un partido como si fuera un entrenamiento y agarras una buena cantidad de dinero. Ah, no. Eso sin duda. Eso va por delante. Y contra Perú en San Francisco va a ser la misma historia. Así hay que tomar el partido. No darle más importancia de la que realmente tiene. Mira. Y sirve para calificar o descalificar el equipo. El que realmente va a importar es el de la semana que entra. Ahí ya te estás jugando a los primeros tres puntos de calificación para una Copa del Mundo. Esos son los que van a... A eso iba. Bueno, finalmente lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de partidos? De este partido, ¿qué le sacas para el próximo que ya es eliminatorio? Yo le saco que es un equipo que tiene... Que los jugadores están en muy buen ritmo. Están en buena condición física. De que se ve que el sistema que utiliza el Chepo de la Torre, los jugadores están muy adaptados a él. Que hay un buen ambiente. Y que yo creo que el equipo no debe de tener mayor problema para... Además, va a enriquecer su banca. Sí, sin duda. Sí, ¿cómo no? Marco Fabián. Marco Fabián. Es un jugador que va a tener minutos en la selección. Me gustó la actitud de Marco Fabián de la hora del penal. Dijo, yo lo tiro. Qué bueno que haya jugadores que tienen eso, ¿no? Le preguntaba yo a Arias. Oye, que ahí estuve... Vi el partido con Raúl Arias. Que es muy agradable verlo con una gente que sabe, ¿no? Entonces, este... Dice, oye, ¿cómo es Vergara? Dice, ¿cómo es Vergara? Dice, mire, es un hombre vanidoso. Para contratar es... Paga las estrellas. Pero no lo vuelve usted a ver. Yo no lo volví a ver. Hasta que me dejaron que me fuera. Pero todo el que amenace el liderazgo en del Guadalajara se va o se vende. Fíjate. Sí. Se va o se vende. Sin duda, ¿no? Entonces, este... Como que es una constante de muchos años del equipo, ¿no? Y lo ha demostrado Vergara siempre así. Nadie se le puede oponer. Nadie puede ir en contra de lo que él piense o de sus deseos. Porque está fuera. Bueno, ahí está el tema de la selección nacional, este asunto. Oiga, pero de la selección nacional, ¿le comentó algo Arias? ¿Cómo ve a la selección nacional? No, bien. La ve bien. Además conoce bien a Chepo. No, la ve bien. La ve bien y dice que Chepo es un buen técnico, siempre lo fue. En la cancha era muy inteligente. Habló de Ramalo. En la cancha era el 10. Ideal, caray. De veras, era... Era un gran, gran jugador. Y se ha significado ya como un gran técnico. Por cierto, que hay una anécdota un día que... Pues salían a neutralizar lo que le hicieron ayer a Messi. A Messi le pusieron un marcaje. Un marcaje personal. Y un día le pusieron un marcaje personal a... A Morici. A Morici. Y como a los 25 minutos, al pasar frente al... Frente a la banca donde estaba Manolo, le gritó, Manolo, ya quítame este. Por favor. Déjame jugar un rato. Muy bien. Bueno, ahí está el tema de la selección nacional. Sí mencionar que el próximo partido ya es eliminatorio y que posteriormente estará enfrentando al equipo de Perú el 17 de abril allá en San Francisco, en la casa de los 49ers de San Francisco. Oye, el primer partido para... ¿Eliminatorio? ¿Es contra? Contra Jamaica. ¿Dónde va a ser? Seis. En el Azteca el próximo miércoles. Seis de febrero. Ajá. El próximo miércoles, seis de febrero en el Azteca. Vale la pena ir, ¿no? No contra Jamaica. No. A ver, va a apoyar al tri. Ah, bueno, va a apoyar al tri. No digo porque vaya a ser un gran partido. No, pues ya este partido debemos ganar, bro. Yo creo que sí. Y los europeos tienen que venir ya, ¿no? Sí, sí. Ahí sí ya cuentas con ellos. Este equipo va a cambiar mucho también con ellos. Vamos a tener... No, hombre, ha tocado una generación bárbara. De veras. Tiene la selección nacional y José Manuel Lechepo de la Torre una oportunidad inmejorable de trascender con esta llamada generación. Yo creo que también hay que comentar el partido Madrid-Barcelona. Después de la pausa, ¿le parece? Me parece. Hacemos una pausa y volvemos.